¿Vieron la final del béisbol mayor? ¿Usted vio la final del béisbol mayor? No, no, honestamente... No, no, ya listo. ¿Usted la vio a Chepe Bomba? No, no sabía que jugaba al final. ¿En cuántos partidos ganó Panamá? Ojo, estoy hablando, ya le pegué al LPF, ya le pegué a la Federación de Fútbol. ¿En cuántos partidos ganó? En cuatro, sí. Supe que en cuatro. En cuatro, ok. La final del béisbol mayor... A nadie le importó en este país. Y lo digo con dolor. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Y no voy a ser yo ahora el Superman, el Mahat, el Salsa, el que lo va a decir, el que se va a ganar todos los aplausos. No, pero bueno, voy a decir lo que siento. Y porque vengo de allá. Yo era periodista desde los 17 años en cancha haciendo béisbol en radio. Y como buen metropolitano sufría. Metro no ganaba. Metro no ganaba y me tocaba ver a Herrera, a Chiriquí, a Los Santos, ganar títulos. Y ganó Metro. Barrió a Chiriquí. Y aquí en este país no pasó nada. Y me da lástima con el béisbol. ¿Qué está pasando? Pero cuando dice no pasó nada, Ronnie... Es que no pasó legítimamente nada. Estadio sumamente vacío. El Kenny Serracín vacío. Quiero ver la audiencia, el rating. Tú vas a decir muy bajo. El interés en las redes sociales. O sea, era la final del béisbol mayor y fue Metro Chiriquí. No fue Los Potros de Panamá este Darien. Muerto, muerto. Que yo digo, bueno, es que la final fue Los Potros contra Darien. Son equipos nuevos, no tienen historia, nunca han sido campeones. Pero era Metro Chiriquí en los Yankees que llegan a la final con los Dodgers. O con los Cardenales o con los Bravos de Atlanta. O sea, eran los Yankees contra Boston tal vez. Si mandamos uno a la Liga Nacional. Y sin pena, sin gloria, se terminó el béisbol mayor. Entonces yo digo, ¿qué está pasando en el deporte nacional? Ojo, y esto del béisbol mayor está pasando hace rato. Hace rato. No le echen la culpa a la pandemia. El béisbol juvenil se está llevando todos los reflectores. Y me atrevo a decir, para darle un guiño al béisbol, para que piensen que no todo es rejo. Que el béisbol juvenil es el torneo más exitoso del deporte panameño. En ratings, en graderías. Yo recuerdo que hubo una final en pandemia y que Cocle Herrera en Aguadulce. Y que había Icaforo. Hermano, adiós Aforo. Y gente afuera. No le importaba que le diera COVID. Y el béisbol mayor no pasó nada. Y esto está pasando hace mucho tiempo. Y sé que los colegas lo saben. Y tal vez no se atreven a decirlo. O no sé si lo dicen, pero bueno, yo lo voy a decir acá y va a generar, obviamente, más impacto. Porque no estoy dando el seguimiento del béisbol mayor. Pero sí me duele ver que una final Metro contra Chiriquí, realmente, a 10 personas que conozco, a 9 no le importaba. Lo que pasa es que la gente busca sinceridad. Y cuando le dices la verdad, entonces te caen a palo. Y tampoco se atreven a hablar de la realidad de que el torneo de béisbol, vamos a ser realistas, estaba muerto. Estaba muerto. Y me llamaron varios dirigentes de todo el deporte. De béisbol, de atletismo, de fútbol, de todo. Me llamaron y me decían, ¿estás viendo el béisbol? Yo le decía, no, no sé que hay béisbol. Entonces, ¿cómo vendemos el deporte? Es fácil también, y lo digo así abiertamente, es fácil agarrar el palito y golpear al fútbol. No, que el fútbol, que la liga, pero el béisbol también es más de lo mismo. Y no despierta. Está como en un letargo, luego de la pandemia y hasta antes, está como en un letargo que creen que se están haciendo las cosas bien. Y no es así. Tienes que haber una revolución en el béisbol. Punto y pelota. Y en el mayor. Porque el juvenil, exitoso, es una locura, es mejor torneo que tenemos nacional. En el profesional también es casi lo mismo que vimos de este torneo mayor. Y son jugadores de calidad cuando viene también el béisbol profesional, que está a la vuelta de la esquina ahorita en el cierre de este año. Los mismos estadios también vacíos y tienes peloteros de calidad en el cuadro. Pero Panamá Metro, este torneo no tenía estadio. Él tuvo que decidir en la última ronda elegir de los que estaban disponibles para poder ser su casa. Los Bip Bip, bueno, ya sabemos cómo está el tema de Colón. Azuero, en el caso de Herrera, no tenía tampoco estadio. Entonces son cosas que no solamente, vamos a ponerlo así, el fanático estaba... Está el fanático chiricano ahí para ir al Kenny, ¿qué pasó? Pero, ojo, Ronnie, el fanático chiricano se ganó en este torneo. La mejor fanática fue la de Chiriquí. Y no es porque sea chiricana ni nada. Las estadísticas lo dicen en taquilla. Los demás estadios estaban... ¿Por qué no se llenó la final en Chiriquí? ¿Por qué no se vendió el torneo como tal? Oscar, veamos, yo sé que el chiricano por arraigo, todo lo que sea Chiriquí lo va a ver. Chiriquí en el fútbol, en semifinales, la gente lo guió. El chiricano, igual pasa ahora... Sí, pero igual la asistencia te la dio el público chiricano. Yo sé que tú me estás diciendo que no es lo mismo a como otras finales que hemos visto hasta en la cerca, en el muro, gente del otro lado, encima de los estadios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? Ahí está parte también de, no sé, de toda la estrategia del marketing, cómo vender este estadio. Este torneo tú no lo habías estado en este tiempo. Esto es un torneo que apenas acababa el de juvenil, se pegaba el mayor. Yo pienso que la revolución que estoy esperando en la LPF, porque si seguimos haciendo lo mismo en la LPF, vamos a tener los mismos niveles de audiencia. Esto es de que confederaciones para mí no funcionó, pero lo van a seguir haciendo. Los mismos niveles de audiencia, muy recontrabajo en la LPF. Solamente se engancha la gente en playoff, partido único, semifinal, final. Y lo otro, la revolución también tiene que pasar en el de béisbol, en el mayor, porque cada vez pierde más interés el béisbol mayor. Y yo creo que ya deberían pensarlo de verdad, en unificar juvenil mayor y hacer un solo torneo. Y yo sin ser seguidor 100%, obviamente como panameño vemos de vez en cuando el béisbol, pero sin ser seguidor de béisbol es preocupante porque el regionalismo que hay en el béisbol mayor por las provincias es mucho mayor, mucho más cobertura, hablando del fútbol, de los equipos o los clubes de la primera edición de la LPF. Entonces hay dos parámetros totalmente diferentes, el regionalismo de cada provincia que atrae, que busca la manera de tener a los aficionados siendo veragüenses, etcétera, 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 etcétera. De las 10 provincias. Pero en el béisbol es un poco complicado, o más complicado, porque son seis de la capital, incluyendo a Colón, y seis supuestamente del interior. Pero han tratado y no compagina con la idea, o por lo menos fortalecer a la gente que vaya al estadio. Y sí es preocupante eso de lo del béisbol, porque siento que hay algo más. Siento que hay un desvanecimiento del mismo deporte, ese interés por parte de la gente. Es decir, me motivan a ir, me motivan a estar ahí, llevar a mis hijos, a mi esposa, a los primos, a los sobrinos, para estar en familia e ir a apoyar a mi provincia, al muchacho que vive en el corregimiento. O sea, cosas como esas se están perdiendo, se han perdido, y esto es el resultado de lo que estamos viendo a nivel de la universidad. De seguir haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo en el béisbol hace 80 años, en el fútbol hace 35 años, y ahí están los resultados del poco interés de ambos deportes en su categoría máxima. Sí, así es. Porque voy a poner el juvenil en un paréntesis, yo no sé cuál es el fenómeno del juvenil, pero el juvenil todo el mundo se engancha. Debe ser que es el primer torneo. Como es el primero, gastas toda tu energía ahí. Pero por eso digo, hey, hay que hacer una revolución en el béisbol, hay que hacer una revolución en el fútbol, porque si no vamos a tener estos mismos resultados o peores. Y sobre el béisbol, ¿sabe qué me preocupa? Que usted en un programa de fútbol lo mencione. Y en los de béisbol, nadie lo dice. Meten la basura debajo de la mesa. Y en los números para abajo, los números para abajo, los números para abajo. Y busco periódicos. Mucha reflexión. Busco redes sociales, busco colegas de béisbol, busco de periódicos, de cualquier medio de comunicación, masivo de comunicación, y los de béisbol no hablan de lo mal que está el deporte. Es decir, para que de la crítica también puedes crecer, para que vayan creciendo, vayan aprendiendo, vayan cambiando, vayan golpeándose y haciendo una autorreflexión, no se ve. Ronnie Vargas aquí en el programa, o Chepe Bomba, o Karen Jordán, o Víctor René Mendieta. De fútbol, tenemos que tocar ciertos temas. Y me parece a mí que estamos como en un círculo, ¿no? En un bocle. En un bocle. Mira, quiero cerrar algo, Ronnie. Y tú has dicho algo muy importante. De verdad que de repente va a pasar así fugaz muchas de estas ediciones que han pasado desde el tiempo de pandemia, que se hizo en tema de burbuja, luego esa pospandemia, el aforo de poco a poco, y ya estamos hablando de que esto es un torneo pospandemia, o sea, totalmente con aforo abierto y todo lo demás. Es la fue la edición número 79 del béisbol. Y hay hechos que quedan en los libros de la historia. Seis jugadores solamente de estas 79 ediciones han hecho la triple corona. Que eso no es cualquier cosa. Le hizo Erasmo Caballero este año. De Cheriquí, el MVP a que se llevó el carro. El de 21 años. ¿Y por qué no es más famoso que Cristian C? O sea, de 79 ediciones, solamente 6. Un aplauso para Changán, que le dio el carro al MVP del béisbol. Digo, pero, ¿y fue por votación? Sí, y el fútbol tiene que ver como... Porque acá nos están tirando en cara a los del carro también. Fuimos una vez. Tampoco soy el de Changán, Patatolo. No somos una liga para... Nosotros somos un trampolín para que este tipo de alianzas comerciales se interesen, tengan esa exposición. Vamos a ver si lo hacemos en diciembre y el MVP del 2022 le demos un Changán. Pero no cada torneo, no somos aquí que... ¿Cómo se llama el secretario del béisbol? Frank Weaver Jr. No, no somos. No, no somos. No, no somos.